Es una palabra simple Pero ella es poderosa Y da efecto cuando de corazón Ella es perfecta Los nuestros antepasados Dependeran de ella Y de ella depende La vida de un cristiano Es oración Pelo oración Pelo socorro Do Espíritu de Deus Invoquei o Senhor Na angústia de ouvir Nele achei a salvação E hoje eu sei O valor Do oración que Ele ensinou Coração É la chave La victoria Cuando yo oro Siento Jesús En mi vida Coração Es un medio De comunicación Con Dios Cuando yo oro Yo me siento vencedor Coração Sentimos a presencia Para la vida De nuestro vez Nos perdemos Y él nos ove Responde Y él nos ove Y Él nos ove Todos los mis problemas Por eso siempre me ajoelho y falo con Dios Olho para el cielo, me conecto con el Señor Es por la oración que entrego en todo mi ser Para que possa todo resolver Seja qual for lugar, orar e sensar Poser ouvir e responder na hora certa Pois Ele sabe o que é melhor pra ti Coração é a chave de tudo Coração é a chave da vitória Quando eu olho sinto Jesus na minha vida Coração é um meio de comunicação com Deus Quando eu olho, eu me sinto vencedor Música Dios creó la oración como un medio de interacción Ofereciendo tiempo y atención exclusiva Quanto más la oración esté presente en su vida Más profunda será su amistad con Dios Coração feita con la fe derrupa montanhas Así como el día que oró con la fe Tres años pasará y no lluvia Si tú te desvieras, a su oración Dios volverá Coração es la lluvia de coro 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 Coração es la lluvia de coro